6 razones por las que Tigres ya no es un equipo chico. ¡Bienvenido a los grandes! A ver, vamos a dejarnos de tonterías con lo de grandes, sola y cuatro en el fútbol mexicano. Porque quieran o no, sí o sí, Tigres ya está entre los equipos de élite de nuestro país. ¿No me creen? Pues chequen. Ay, Paulo, otra vez con lo de Tigres. Ya acepta que es un equipo chico y así se va a quedar. La verdad es que no. Por más que le digan chico, esto no va a cambiar nada a mi opinión. Porque sí, los memes contra Tigres están bien calientes, pero por ardidos. Y es que Tigres en una década ha hecho más que algunos de esos equipos grandes, en solo 10 años. La primera razón por la que Tigres es enorme es porque en una década Tigres logró pasar de un equipo intrascendente, aunque duela decirlo, a ser uno de los más importantes del país. Ah, pero todo por los millones, así que chiste. Sí, de hecho su poderío económico es la segunda razón por la que el equipo universitario es de los grandes. Tigres recibió una inversión fuerte, pero ¿acaso no es eso lo que hacen los grandes? ¿No me vas a decir que otros equipos aquí no utilizan su poderío económico para tener mejor plantilla, instalaciones y equipo? Y eso que algunos invierten y nomás no ganan, ¿eh? Y si nos vamos a la tercera razón, dejando a un lado lo económico, y hablando de los números que sí importan, Tigres ha logrado 7 ligas y 5 de ellas han sido en los últimos 10 años. Es decir, en promedio una liga cada dos años. Esto sin contar que esta década también se llevaron una copa y tres campeón de campeones. Es decir, 0.9 trofeos nacionales por año en promedio. ¿Cómo ves? Bueno, lo del dinero es cierto. Muchos equipos invierten y a pocos se les critica tanto por eso. Pero estás dando puntos muy convincentes, pero ¿y en lo internacional? ¿Qué pasa con las tres finales de CONCACAF perdidas o lo de Libertadores en 2015? Ok, no estoy diciendo que el equipo sea perfecto, le falta trabajar mucho. Pero ya comenzó a saltar su deuda con la primera CONCACAF Champions que se llevaron este año. Y pues paso a paso, el equipo tiene que conseguir más trofeos internacionales, pero los trofeos que Tigres sí los tiene, no son lo único que hace grande un equipo. Pero vamos con la razón número 4. Tigres tiene una de las aficiones más fieles de México. Y no te lo digo nomás por decir, el promedio de asistencia total como local para 2018 fue el más alto del país, superando a Rayados en segundo lugar, a la América en tercero y Chivas en cuarto. Y si nos vamos a redes, Tigres está en quinto lugar, solo superado por los llamados cuatro grandes. Y está a nada de meterse y robarle el puesto del Cruz Azul. Pues de que tienen afición, la tienen, de eso no tengo duda. Los seguidores de Tigres siempre se hacen escuchar. Y la quinta razón es el protagonismo. Pues si nos vamos a lo que duele para algunos otros clubes, es que Tigres está logrando tener más protagonismo que algunos de esos grandes. Y aunque digan que la grandeza no se gana de volada, muchos no comprenden que ya pasaron 10 años, una década, desde que Tigres se convirtió en esencial en la liga. Mientras otros equipos luchan y luchan por intentar figurar. Y la verdad es que algunos de ellos solamente hacen el ridículo. Pues creo que ya me estás convenciendo. Y estas no son las únicas razones, pues vamos a juntar pares razones más en el sexto punto. Porque yo podría estar aquí todo el día si hablo de cómo Tigres ha logrado su grandeza. Hay equipos que desaparecen por años y Tigres se mantiene, porque tiene una de las mejores plantillas de México, con ídolos con una banca de lujo y especialistas en cada zona del campo. Tienen al Tuca Ferretti, que indiscutiblemente ha formado un equipo disciplinado. Tienen a Guiñac, que por años se quedará como un referente de nuestro país, una directiva que apostó por el crecimiento en lugar de la polémica. La verdad es que tienes buenos puntos. Pero ¿ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Tigres ya se ganó su lugar al lado de los más grandes de México?